Al igual que un asimba de un laberinto La nostalgia se hizo con mi corazón Y aunque aparezco, tengo ojos, tengo oídos Sin ti pierden sentido, el sonido y el color No me quito el vicio de esperarte en casa Apoyando mi cabeza en el cristal Y cuando empaño de un suspiro la ventana Dibujo hombres en raya, que vuelvo a empatar Si algún día nos cruzamos, no respondas Ni hagas caso a los subtítulos que bajo mis sonrisas Sabes ver, yo te diré, te voy tirando No diré que estoy llorando Te diré que el tiempo todo lo curó No consigo hacer nada sin darme cuenta Y ahora esperarte Es el precio de aprender a no llorar Y es que aunque a veces nada indique que compensa Yo me niego a dar la vuelta y hacerme menor de paz Si algún día nos cruzamos, no respondas Ni hagas caso a los subtítulos que bajo mis sonrisas Sabes ver, yo te diré, te voy tirando Negaré, te estoy llorando Te diré que el tiempo todo lo curó Y en realidad nunca te olvido Fuiste un único camino Y tu sonrisa un buen motivo Para ser alguien mejor Y aunque te cuento Y aunque te cuento Que me dieron Tu confes en algún cuento No hace falta que te diga Que tan solo cuentos son